Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados. Bueno pues en un vídeo tutorial podréis mostrar cómo progresar con crampones. Bueno pues lo voy a intentar y al final del vídeo podéis dejar en comentarios si os ha gustado o no o si lo he conseguido o no. Normalmente con la progresión con crampones pues siempre nos ceñimos a subir o hacer zetas o a bajar. En este caso vamos a centrarnos exclusivamente en la progresión a media ladera o en horizontal. Como veis aquí tengo la nieve corcho, aquí tengo un poquito de hielo y aquí tengo una bota con los crampones preparados. Podría haber hecho un vídeo genérico hablando de la progresión con crampones pues lo que es paso de marcha en inclinaciones entre 0 y 15 grados o pies de pato, una forma un tanto peculiar, con los pies abiertos, entre 15 grados y 30 grados o una progresión con pies planos o con la técnica francesa que es básicamente lo mismo. Es apoyar todas las puntas del crampón y lo vamos a utilizar normalmente entre 30 grados y 60 grados según distintas publicaciones. En mi opinión será difícil que mantengáis una técnica de progresión con todas las puntas a partir de 45 grados. Yo lo veo mucho 45 grados. Digo que podría haber hecho un vídeo genérico hablando de la progresión con crampones porque en realidad este vídeo incorpora elementos que no son nuevos, no son nuevos, no estoy inventando nada nuevo, pero incorpora elementos que de alguna manera en un vídeo pues es difícil de plasmar. Esto es una bota rígida, le puedo acoplar un crampón automático, semi automático o de correa o universal. Le puedo poner el crampón que quiera. Así que normalmente pensamos que la progresión con crampones pues se lo debemos todo al crampón, pero nuestra posición, la postura que adoptamos en esta progresión con crampones es muy importante y esa postura viene condicionada también por la flexibilidad que tiene la bota en el tobillo. Esta es una bota pues polivalente, podríamos decir genérica o de principiante, aunque principiante no me gusta decir que las botas son de principiante, simplemente polivalentes o técnicas. Bueno, pues una de las pruebas que podemos hacer para este tipo de bota es ver qué flexibilidad tiene a la hora de doblar el tobillo, de esta manera. ¿Veis? Pues consiguiendo esta flexibilidad es como vamos a conseguir a la hora de apoyar el crampón en la nieve. No lo apoyo para hacer ahora las pruebas y no romper el panel de corcho. Pero cuando tenemos el pie apoyado de esta manera o de esta, como ahora después vamos a ver, pues evidentemente el pie viene aquí y necesita esta flexibilidad en el tobillo. Si tienes una bota muy rígida que te impide esa libertad de movimiento en el tobillo, pues evidentemente también te está condicionando que tu progresión con crampones pues sea más fatigosa o que la posición que estás teniendo pues sea una posición no muy adecuada. Tenemos que tener en cuenta que en invierno la progresión con crampones podríamos situarlo como uno de los precursores en accidentes montaña principales como más directos. En ocasiones decimos, no, se le ha ido la placa. Esta es una placa de corcho, pues vamos a imaginar que la placa de corcho desliza hacia abajo. Realmente que se vaya una placa hacia abajo, deslizando de la que tiene debajo, pues es complicado. Normalmente ocurren otro tipo de factores y esos factores tienen que ver con la pisada y con la posición en la que estamos pisando. Teniendo una buena pisada y teniendo una buena posición vamos a evitar situaciones complejas a la hora de sobre todo hacer medias laderas o travesías. En la academia encordado de formación vamos a tratar no solamente este tema, sino todo este tipo de progresión, progresión en zeta, descensos con crampones, todo lo que de alguna manera puede provocar accidentes en montaña con la progresión con crampones. Y además, además, lo que vamos a buscar principalmente es evitar caer cuando estamos progresando con crampones. También es verdad que le damos mucha importancia a lo que es la autodetención. Practicamos mucho la autodetención para evitar deslizar una vez que nos caemos, pero quizá anteriormente deberíamos dedicar casi que el mismo tiempo o más que dedicamos a la autodetención, que está muy bien porque no todo el mundo lo hace. Bueno, pues el tiempo que dediquemos a la autodetención, ese mismo lo cronometramos y le dedicamos a realizar técnicas de cramponaje que sea lo más limpia posible. Y este vídeo pienso que os va a ayudar a comprender una serie de conceptos en lo que se refiere a la angulación. Y por supuesto, fundamental, la progresión con crampones siempre, siempre va combinada con un piolet en la mano. Pero eso también lo veremos en la Academia Encordado Formación. Bueno, pues vemos el vídeo y al final del vídeo os voy a hacer unas simulaciones aquí con la bota, el crampón, para que comprendamos mejor qué es lo que hemos visto en las pizarras. Así que vamos a ver una técnica de cramponaje. Lo primero que vamos a definir en esta técnica va a ser el medio. El medio al cual nos estamos refiriendo es aladeras que están heladas con un máximo, pienso yo, de 45 grados, en el cual vamos a aplicar una técnica de cramponaje. Esta técnica de cramponaje que aplicamos a media ladera es en horizontal. He querido definir distintos tipos de dureza de la nieve dura al hielo. En un principio, nieve dura en la cual penetran las puntas de los crampones e incluso dejamos una ligera huella. Pero no nos hundimos en la nieve ni dejamos una huella completa de la bota. Dejamos una huella que es la mitad que da al monte, la mitad longitudinal. Bueno, pues digamos que esa es la nieve dura más blanda y de aquí vamos aumentando ese nivel de dureza hasta llegar a una nieve corcho, una nieve muy agradable. Nieve corcho es nieve dura también y es muy agradable de cruzar porque da mucha seguridad. Todas las puntas del crampón penetran y no deja huella. Continuamos a lo que es el hielo. Cuando llegamos al hielo no vamos a dejar prácticamente ninguna huella, ni siquiera vamos a dejar las puntas de los crampones marcadas sobre el hielo. Vamos a pensar que esa es la dureza máxima del hielo. Y además voy a tocar ligeramente lo que sería una progresión en una zona de hielo liso y otra zona de hielo irregular. Siendo el máximo exponente en esta zona de hielo irregular pues una lluvia en gelante. Una vez que hemos definido el medio vamos a ir al material. El material va unido, bota y crampón. Todo es un conjunto que he querido acotar. No estamos hablando de una bota blanda, ni de crampones universales o de correa. Nos vamos a ir directamente a lo que es una bota semirrígida o rígida, olvidaros de bota blanda, y crampón semiautomáticos, que podríamos ponerlo tanto en bota semirrígida como en bota rígida, y crampones automáticos, que los vamos a poner en la bota rígida. Bueno, pues vamos a ver en esta otra pizarra qué elementos son muy interesantes a tener en cuenta a la hora de una buena técnica de progresión con crampones. Vamos a entrar en un concepto que para mí es muy importante. Ahora lo vamos a ver de forma superficial, pero vamos a ahondar un poquito más, más adelante, que es angulación y estabilidad. Hay que recordar que en un principio estamos hablando de un material que estamos utilizando para la técnica de progresión con crampones, y este material es una bota semirrígida o rígida, un crampón semiautomático o automático, y el medio en el cual nos estamos moviendo es nieve corcho o el hielo regular, que yo lo he querido definir antes como liso, o hielo irregular, que de alguna manera como exponente más extremo podemos poner la lluvia e ingelante, que es un tipo de hielo que es muy difícil de gestionar cuando estamos progresando por lugares donde ha habido lluvia e ingelante. En toda esta ecuación hay un elemento que es fundamental, que somos nosotros, con nuestra formación, con nuestra forma física, con nuestras habilidades, que de alguna manera pues vamos gestionando el medio, que yo he querido poner aquí pues una nieve corcho o hielo, pero el medio hay que tener en cuenta que la nieve que tengo aquí con crampón, o sea una nieve dura, pues no es la misma que la que voy a tener 300 metros más arriba o 600 metros más arriba. A cada cambio de medio, pues voy a tener que ir adaptando la técnica de progresión conforme ese medio va cambiando. Pero hay elementos que tienen que permanecer ahí siempre. Uno de ellos es la postura. La postura con la cual vamos progresando tiene que ser de semiflexión, tenemos que ir un poquito agachados, tenemos que dar pasos cortos y los pies los vamos a llevar separados, separados más o menos a la altura de la cadera. Y esto como una condición general y genérica. ¿Por qué se hace así? La postura en la cual vamos a ir semiflexionado nos va a facilitar de alguna manera que el crampón cuando está clavado en la nieve dura, pues para desclavarlo y avanzar el pie hacia adelante, pues esa postura de semiflexión nos va a ayudar a desclavar. Que no va a ser un gesto en el cual pues tengamos que tirar del pie hacia arriba, pero sí es un gesto en el cual ese movimiento que tenemos que hacer es un movimiento más artificial que cuando estamos caminando. Ese movimiento tenemos que adaptarlo a saber que llevamos una bota, que es una bota semirrígida o rígida, que ya tiene un grosor en la suela. Y además de ahí para abajo hay unos pinchos que son los crampones. Entonces vamos más elevados de lo que normalmente vamos cuando estamos caminando. Entonces esas plataformas, por decirlo de alguna manera, sobre las cuales nos estamos desplazando, pues hay que levantarlas con cuidado porque los crampones, esos pinchos que llevamos en los pies, pues pueden engancharse tanto en el terreno como en las prendas que llevamos en el tren inferior. Los pantalones, la polaina, el otro crampón. Y esto quiere decir que tenemos que adaptar una nueva forma de caminar. De hecho no se le llama caminar con crampones, sino progresión con crampones. Nosotros tenemos que progresar con unos elementos nuevos en los pies, los cuales pues tienen facilidad a engancharse. Y si nos enganchamos, recordar que estamos en superficies heladas, en las cuales pues la detención es más difícil. No estamos hablando todavía aquí de piolet y de progresar con técnica de crampón y piolet. Solamente estamos hablando de crampón. Bueno, pues esa postura que vamos a llevar de semiflexión va a facilitar esos movimientos que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, además de interiorizar esos gestos en la progresión para evitar ese tipo de enganchones. Además, llevar los pies separados pues también de alguna manera pues va a hacer que ese tipo de enganchones de un crampón sobre la prenda de vestir, el pantalón, la polaina o el otro crampón, pues sea un poquito más difícil. No hay que exagerar la apertura en la posición de los pies. Pero sí que es verdad que hay que mantener siempre presente, por lo menos al principio, que tenemos que ir con los pies un poquito más separados de lo normal. Esta progresión debemos de interiorizarla para que se haga de una forma mecánica y que no cometamos el error, por ejemplo, de caminar. No vamos a ir levantados como si estuviéramos caminando cuando tenemos los crampones puestos y sobre todo tampoco vamos a ir erguidos. Quizá cuando llevamos bastante tiempo con los crampones puestos, pues llega un momento en el que vamos recto o vamos caminando o con las puntas de los talones, pues de vez en cuando se nos enganchan y dejamos un pequeño arañazo sobre la nieve dura. Y eso es un signo, una pequeña advertencia de que esa nieve, que es más blandita, nos permite haber arrastrado ahí el crampón. Pero si es nieve dura, lo más seguro es que se enganche y dependiendo de esa inercia que llevemos nosotros, pues podremos volver a conseguir esa estabilidad o caeremos y tendremos que hacer una autodetención. El hecho de llevar unos pasos cortos también implica en que no vamos a llevar demasiada inercia en el caso de que caigamos. Esos pasos cortos va a hacer que, en el caso por ejemplo de sufrir algún tipo de engancho, podamos recomponer la posición de una forma más fácil. Mientras que si damos pasos largos, tendremos mayor inercia y al llevar mayor inercia será más difícil recomponer esa posición de estabilidad una vez que hemos enganchado los crampones en la nieve. Vamos a ver un concepto muy interesante ahora, que es angulación y estabilidad. Lo he querido presentar en tres ejemplos tipos diferentes. Ya sabemos que el medio es cambiante y que nosotros tenemos que ir adaptándonos a ese medio. No tiene por qué ser siempre estos tres ejemplos. Esto tiene una gama muy amplia de variables, pero simplemente el concepto que quiero que entendamos es el de angulación y estabilidad. Vamos a ver el primer dibujo. En este caso vamos a ir progresando con crampones en una ladera inclinada y a cada paso que damos hacemos una huella. Dejamos el dibujo de la huella. Vamos a dejar el dibujo de la huella que corresponde hasta como máximo la mitad longitudinal de lo que es la huella y la bota. Porque si dejamos prácticamente toda la huella marcada, pues ya no estamos hablando de una nieve dura. Estaremos hablando más bien de una nieve blanda, aunque llevemos el crampón puesto. Bueno, pues progresamos con crampones. Dejamos, si os fijáis aquí, un poquito de huella. Hemos dejado un pequeño escalón en el cual está clavado la punta del crampón que da al monte, tanto en el pie izquierdo como en el derecho, deja clavada la punta del crampón y además hace una huella en longitudinal sobre lo que sería la nieve. Y la punta de los crampones que están en el lado que da al valle, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho, también están clavados en la nieve. De tal forma que sí que conseguimos bastante estabilidad en esta media huella que hacemos y en la parte que da al valle, el crampón también tiene apoyadas todas las puntas. De tal forma que cuando miramos atrás y vemos la huella, pues vemos que hemos dejado parte de la huella que da al monte, pues este escaloncito y parte de la huella que da al valle, pues hemos dejado la huella de los pinchos de los crampones que ha quedado ahí. De tal forma que la progresión es un pie delante de otro sin haber ningún tipo de variación en la pisada. Vamos a pasar ahora a este otro modelo en la cual pues tenemos la inclinación de la ladera en la cual vamos progresando, tenemos la parte que da al monte, todas esas puntas de los crampones, pues las tenemos introducidas en la nieve, pero en este caso no hacemos huella, no tenemos huella en la parte longitudinal de la pisada. Y además pues las puntas de los crampones que corresponden a lo que es el valle, tanto en el pie izquierdo como en el pie derecho, apoya, pero ya ese apoyo es menor. Si nos fijamos atrás, pues vamos viendo que nuestra pisada, lo único que queda marcado son las puntas de los crampones conforme vamos caminando. Ya no queda huella. Así que realmente para progresar en este tipo de ladera donde la nieve ya está bastante más dura y esa estabilidad que tenemos aquí es una estabilidad más precaria. Esa progresión necesita que el pie que está al valle esté girado de tal forma en la cual sigan apoyando todas las puntas del crampón, pero que a nosotros nos dé un punto de estabilidad mientras avanzamos el pie del monte hacia adelante. Y así el siguiente paso también lo vamos a dar con esta angulación. De esta manera vamos a ganar estabilidad en el pie del valle. Bueno, pues ahora vamos a un caso extremo, completamente extremo respecto a lo que hemos visto. Estamos sobre hielo y fijaros que los crampones, pues están apoyados en la técnica de todas las puntas, pues todo el crampón está apoyado sobre el hielo. De tal forma que el ángulo que tienen es el mismo que tiene la pendiente. Y hay una cosa que no he comentado, que es que esto de aquí es la bota y esto de aquí son los pies. ¿Veis? Bota, bota, pies. Y esto de aquí es la rodilla. Esto es rodilla y esto es rodilla. De tal forma que mientras estábamos en esta posición, pues nuestra angulación era, digamos, cero. No había angulación. Estábamos flexionados, pero no hay angulación. Nuestra estabilidad en este punto es una estabilidad que podríamos decir que es muy buena. Vamos a darle dos dos plus. Pero aquí tenemos una estabilidad que le vamos a dar un más e incluso podríamos decirle que también un menos. Esta estabilidad empieza a ser ya precaria. Pero aquí nuestra estabilidad ya está realmente comprometida. Sobre todo porque tenemos que progresar con esa angulación de rodilla. Cuando hablemos más adelante vamos a hablar de la angulación de tobillo, pero ahora mismo estamos en la rodilla. Bueno, pues si esta es la bota, que si si os fijáis, pues es una bota que sale vertical respecto al crampón, sale en la misma dirección que el crampón, pues aquí tenemos una un ángulo que nos da y aquí tenemos la vertical. Esto quiere decir que vamos a ir en una posición bastante incómoda. Si echamos la vista atrás, miramos a ver qué huella vamos dejando, pues apenas se van a ver los puntos en los cuales han estado apoyando las puntas de los crampones. Apenas vamos a dejar huella. De hecho, la he marcado un poquito menos. Y el pie que da al valle va a estar angulado. Este es el pie del valle. No, no he dibujado el pie del monte. El pie del monte sería exactamente igual que este. Bueno, pues el pie del valle estaría todavía más en dirección hacia el valle. Tendría un ángulo hacia el valle todavía mucho más pronunciado. Y nuestra posición a la hora de progresar con crampones en este tipo de ladera con hielo, pues estaría bastante más comprometida. De hecho, nuestra estabilidad pues sería tres menos y la angulación sería una angulación que necesitaría una posición bastante incómoda en la progresión. Bueno, pues para verlo esto un poquito mejor y profundizar un poquito más en lo que es angulación y estabilidad, vamos a hablar sobre estos dos conceptos. De hecho, de este concepto a este otro no hay una transición, que es la que vamos a ver ahora. He hecho dos dibujos más para comprender mejor este concepto y bueno, pues sería la transición entre este dibujo en el cual pues hay una progresión pues bastante cómoda todavía en la cual pues las puntas de los crampones entran dentro de la nieve sin llegar a hacer esa huella que nos daría más estabilidad. Simplemente pues los crampones que corresponden al lado del monte están dentro de esa nievedura y los la punta de los crampones que corresponden al lado del valle pues están ahí apoyadas pero si os fijáis no hay ninguna inclinación respecto del crampón hacia el terreno. Digamos que se mantiene como si hubiera una horizontal permanente. Sin embargo, aquí es una posición bastante más radical. Todas las puntas de los crampones están apoyadas. Ninguna se introduce lo suficiente como para conseguir un poquito más de estabilidad y va a forzar mucho la posición que tengamos. Va a haber que angular mucho para poder mantener esta posición de progresión. De hecho, pues en este dibujo que he hecho de las rodillas pues las rodillas no van a dar para angular tanto. Así que vamos a ver cómo sería esta estos dos modelos de transición de esta postura a esta y cómo lo haríamos. En cualquier caso tenemos que saber que en la dirección de marcha pues el pie que va al monte pues sí que lo podríamos poner en esta posición y el pie que va al valle lo vamos a angular hacia el valle para conseguir un poquito más de estabilidad conforme vayamos progresando. Bueno, pues si os fijáis en este dibujo la punta del crampón la he puesto que está introducida hasta la mitad y del crampón que va al monte y el crampón que va al valle pues simplemente he dejado la punta apoyada en la superficie helada. De tal forma que sí que hay cierta inclinación respecto pues a una vertical. Digamos que esta sería la horizontal más o menos y la vertical. Así que esta progresión sería un poquito más incómoda que esta que estamos viendo aquí pero que todavía nos permite angular con la rodilla. aquí vemos que la rodilla ya sí que tiene que ir actuando conforme vamos avanzando y este modelo pues todavía sería un modelo que no es tan incómodo como este ni tan generoso como estos otros dos. La punta de los crampones que da al monte pues está introducida digamos que un tercio. la punta de los crampones que dan al valle pues están apoyada de tal forma que sí que hay un ángulo que tenemos que compensar con la rodilla y que va a hacer que la progresión sea bastante penosa. De tal forma que vamos a tener que ir sobre todo en este tipo de situaciones ya con mucho cuidado con una técnica de piolet para ayudarnos en ese cambio de pies y en ese tipo de progresión que veremos en otro momento. He hecho dos dibujos más para que comprendamos dos cuestiones que son importantes. De hecho podía hacer muchísimos más dibujos porque realmente hay muchas situaciones que se nos pueden dar. Pero fundamentalmente porque apoyamos todas las puntas de los crampones sobre una superficie helada quedando en esa posición en la que pues es una posición forzada y que pues sentimos que no estamos realmente estable o equilibrado. Por eso en ocasiones pues tendemos a clavar solamente las puntas de los crampones que corresponden al lado del monte. Entonces nos quedamos en una posición así. Creemos que estamos más seguros pues porque clavamos de esta manera pero esta parte de aquí es una parte inestable. En el caso de que por ejemplo pues se fracture parte del hielo que tenemos apoyado el pie pues es muy fácil que tropecemos y nos caigamos de una forma inesperada en la cual pues recuperar el equilibrio va a ser complicado. Y en segundo lugar esa progresión que vamos a hacer pues el equilibrio vamos a tenerlo más bien en precario. Aunque pensemos que tenemos más seguridad de progresión así. Así que lo que vamos a hacer es apoyar todas las puntas de los crampones. Y qué ocurre cuando ese terreno es irregular y sobre todo pues cuando hay una lluvia engelante. Hay que cuando hay lluvia engelante hay que arriesgar muy poquito. Ser más bien conservadores cuando tenemos este tipo de terreno. Pues fijaros un terreno irregular va a hacer que en algún momento las puntas de los crampones que están al monte puede ser que apoyen de una forma más elevada sobre alguna irregularidad del terreno y que haga que la inclinación pues que habíamos puesto aquí todavía sea muchísimo más radical. Y que no seamos capaces de recuperar la estabilidad y la posición. Sobre todo si vamos un poquito despistados o que de alguna manera pues ya hemos mecanizado ciertos movimientos en unas superficies y en un entorno que deberíamos ir con mucha atención. Bueno pues lo que puede ocurrir en un terreno irregular pues esto que estáis viendo una pérdida de equilibrio de forma al igual que esta inesperada repentina en la cual pues recuperar esa posición y ese equilibrio pues sea muy difícil. Así que es mucho mejor apoyar todas las puntas de los crampones cuando vamos progresando y en terreno irregular tener siempre mucha precaución. Bueno pues vamos a ver en este escenario el concepto de estabilidad y angulación. Lo vamos a hacer con esta bota de momento sin crampón y si vosotros estáis viendo pues la parte del talón quiere decir que la marcha la dirección de marcha es hacia mí entonces estamos viendo el pie que va al valle. Si veis la bota en dirección hacia vosotros quiere decir que este es el pie del monte. Vamos a empezar con el pie del valle lo vamos a poner así. Si llevamos los crampones puestos y vamos con la técnica de todas las puntas apoyadas en la nieve dura o el hielo pues se nos va a quedar el pie así y si os fijáis la estabilidad que tiene el pie pues es más bien precaria. Conforme vamos girando el pie y dándole un poquito de ángulo hacia el valle esta estabilidad va mejorando un poco. Si os fijáis cuesta un poquito más que la bota gire hacia abajo. Vamos a darle un poquito más de angulación y la bota prácticamente ya está equilibrada simplemente con esta angulación que le hemos dado. Si ahora incorporo el tobillo pues si os fijáis aquí lo que sí que voy a tener que hacer va a ser angular el tobillo en esta dirección para mantenerme recto. De lo contrario pues el pie se me viene en esta dirección y evidentemente lo que voy a hacer va a ser caer igual que la bota. Bueno pues voy a tener que angular el tobillo para quedar el pie recto. Sin embargo si abro el pie lo voy a abrir un poquito más para que sea más visible en la cámara pues esta angulación ya no es necesaria que sea tan grande. Y además lo que vamos a tener es que el tobillo pues sí que tiene flexión hacia adelante y una extensión hacia atrás pues lo que vamos a hacer con el tobillo va a ser que vamos a tener una ligera extensión hacia la parte de atrás y esta flexión y extensión es un movimiento más habitual para el tobillo. Vamos a tener más fuerza y además vamos a estar más equilibrados en lo que corresponde al pie que va al valle. Este apoyo es un apoyo muy importante porque nos da mucha seguridad en la progresión. Sin embargo el pie que va al monte que es este pie de aquí también necesita esta angulación de tobillo y ya veis que esta angulación de tobillo va a ser más forzada que la anterior. Para forzar esta angulación de tobillo vamos a tener también que forzar la angulación de rodilla que vamos a conseguir también angulando la cadera. Esta posición del pie va a ser más precaria y además en el avance del pie del valle cuando sea este pie el que está apoyado vamos a tener que asistirnos con el piolet para mantener una posición estable y tener seguridad a cada paso que damos. Vamos a empezar a poner los crampones. Estáis viendo el talón de la bota con lo cual el avance es hacia mí y este pie corresponde al pie del monte. El pie del monte es el más comprometido en el avance. Ya habéis visto que el pie del valle pues lo abrimos y tenemos bastante estabilidad. Pero cuando apoyamos el pie del monte para avanzar el pie del valle pues nuestra estabilidad está un poquito más comprometida. Recordar que en este momento es cuando tenemos que hacer un uso efectivo del piolet. Bueno pues vamos a poner en un principio los crampones apoyados de tal forma que todas las puntas del crampón que dan al monte están introducidas en la nieve y las puntas que están al valle pues apoyan sobre el hielo o la nieve. En este modelo que hemos conseguido hemos conseguido que apoyando todas las puntas del crampón en esta nieve dura que es una nieve corcho que nos ha permitido pues introducir las puntas de los crampones del monte. Y nos permite tener estabilidad también con las puntas de los crampones apoyadas y esas puntas de los crampones corresponden al valle. De tal forma que la angulación del tobillo que en este caso es más comprometida pues esos grados ya han disminuido un poco y nuestra marcha pues va a ser un poquito más segura. Lo voy a cortar con un cúter a ver qué tal queda. Cuando estamos progresando con crampones con la bota del monte y que esta estabilidad pues ya sabéis que es un poquito más comprometida. Pues el hecho de que al avanzar seamos capaces de hacer una huella que nos dé estabilidad en lo que es la mitad longitudinal de la bota del crampón pues eso va a hacer que nuestra estabilidad en el pie del monte porque el pie del valle pues ya sabéis que como va angulado hacia el valle pues ahí sí que tenemos más estabilidad. Pero el pie del monte tiene una estabilidad más comprometida porque el movimiento es más limitado. Bueno pues al tener esa huella y estar el pie menos angulado pues nuestra estabilidad aquí va a ser más efectiva. Si lo vemos con lo que es el tobillo pues si os fijáis pues aquí apenas hay que hacer un ejercicio de angulación de tobillo teniendo en cuenta que la angulación hacia este lado pues es menos natural que hacia el otro. Bueno pues si tenemos esa huella nos va a dar un plus de estabilidad y ya sabéis estabilidad seguridad. Bueno y qué ocurre con el pie que da al valle cuando llevamos los crampones puestos pues la verdad es que es una progresión muchísimo más fácil que el pie del monte dependiendo de si estamos haciendo huella y al abrir esa huella pues hace que en vez de tener el tobillo o sea el pie completo en vez de tenerlo así el hecho de abrir huella significa que hemos penetrado las puntas de los crampones que dan al monte. Pues han penetrado lo suficiente además hay una huella y las puntas de los crampones que dan al valle pues también están apoyados pues este ángulo que estáis viendo aquí pues podrá ser mayor o menor de tal forma que nos va a dar más comodidad a la hora de avanzar un pie sobre otro. En el caso de que la nieve sea más dura que no haya huellas sino que simplemente quedan las puntas de los crampones como única señal de que hemos pasado por ahí. Bueno pues entonces sí vamos a tener que dar un ángulo al pie en dirección al valle para ganar esa estabilidad. Recordar que ya hemos comentado que a la hora de progresar con crampones tenemos que mecanizar una serie de movimientos que no son los movimientos naturales del caminar son unos movimientos un poquito más artificiales que consisten en levantar el pie para sacar las puntas de los crampones. Y una vez que estamos dando el paso pues ir un poquito más levantados para que cuando apoyamos apoyemos con las puntas de los crampones de arriba hacia abajo. Y no arrastrar la punta del crampón del talón antes de apoyar porque pudiera ser que al arrastrar la punta del crampón del talón pues se enganchen de forma inesperada y haga que tropecemos y nos caigamos y tengamos que hacer una técnica de autodetención. Y en una pendiente como esta pues el resultado pues siempre es incierto. Y ahora continuamos aquí con el hielo y vamos a ver que la técnica de cramponaje cuanto mejor sea con más garantías vamos a atravesar una placa de hielo y con una cierta inclinación. Pero antes de ver cómo lo vamos a hacer hay muchas personas que cuando describen el accidente que han tenido mientras estaban haciendo progresión con crampones lo describen como que estaba encima de una placa y esa placa se ha ido. Más o menos pues esta es la placa este es el crampón o así es como iban progresando y de repente la placa se les ha ido para abajo. Realmente realmente yo no he visto que una placa se haya ido para abajo salvo en una luz. En una luz sí que he visto unas pisadas o una huella y de repente que se ha roto toda la placa correspondiente pues a la lengua de una luz. Pero que vaya realizando una técnica de cramponaje y de repente haya pues una parte de la placa que ha deslizado hacia abajo y que por eso es por lo que esta persona se ha caído pues la verdad es que no lo he visto. Ocurre muchos accidentes relacionados con la técnica de cramponaje que simplemente ha sido tan rápido e inesperado que no saben definir realmente qué es lo que le ha pasado. Por eso la técnica de cramponaje es algo que se debe ir practicando. Son movimientos que de alguna manera no son muy naturales y que debemos de mantenerlos en el tiempo. Cuando estamos sobre el hielo estos movimientos antinaturales producen un cansancio añadido, producen un cansancio ir también por nieve corcho, aunque sea una nieve pues muy agradecida en cuestión de seguridad porque los crampones pues clavan y te da esa sensación de seguridad suficiente como para ir con tranquilidad. Pero eso no quiere decir que no te canses mientras estás haciendo este tipo de progresión con crampones. Cuando estás sobre el hielo todavía la postura es más forzada y el cansancio va a llegar antes. Una buena técnica de cramponaje va a hacer que ese cansancio llegue un poquito más tarde. Bueno pues la primera forma para cruzar una ladera helada a media ladera, si no estamos seguros, si vamos cansados, si no vamos tranquilos o nuestro nivel no es suficiente, pues va a ser de cara a la pendiente. Esto es facilísimo, tú golpeas con fuerza, esto se clava y vas a ir con tranquilidad, primero un pie, luego el otro, luego uno, luego otro y así es como te recomiendo que lo hagas si no te sientes tranquilo. Si otro a tu lado pasa a media ladera con técnica de cramponaje, pues que ahora vamos a ver, tú tranquilo, tú a tu ritmo y cruza pues como te sientas seguro. No quieras forzar una progresión con crampón que no te sientas bien, que estés cansado, simplemente porque veas a otro que lo hace con muchísima agilidad y apenas sin cansarse. Bueno pues ten en cuenta que si te caes pues el que se cae eres tú, no es él. En principio eso es lo que te recomiendo a media ladera si no te sientes seguro, si piensas que no tienes buena técnica, si estás cansado, pues oye, pum pum, poquito a poco, al final pues cuando llegues al punto que finalmente todas las medias laderas terminan, terminan en algún sitio, pues cuando llegues a ese punto pues la nieve pues igual es un poquito más amable. La siguiente forma de cruzar una media ladera con un hielo en el cual pues fijaros, este es el pie izquierdo, este es el pie del valle, vamos en esa dirección, pues aquí sí que vamos a tener un ángulo bastante radical hacia el valle. Y cuando vayamos así vamos a fijarnos en que las puntas de los crampones apenas se han introducido en el hielo y que si miramos hacia atrás pues apenas vamos a ver una huella que estemos haciendo. Entonces pues la verdad es que impresiona pasar por lugares donde apenas dejas la más mínima señal. Eso quiere decir que los crampones pues tienen que ir afilados y sobre todo tienen que ir bien asentados en el terreno antes de echar todo el peso y continuar dando el siguiente paso. Bueno pues en esta posición ya sabéis son las mismas condiciones que antes solo que ahora son mucho más forzadas porque al no haber huella no va a haber de alguna manera esa adaptación en la pisada para evitar esas angulaciones que son demasiado grandes. Bueno pues el pie del valle lo vamos a llevar así y el pie del monte pues lo vamos a tener de esta manera y fijaros que angulación vamos a tener que hacer en el pie del monte. Vamos a tener que angular el tobillo mucho y muy importante siempre asistidos con el piolet. Bueno pues esta sería la angulación que tenemos que llevar. En definitiva pie del valle en dirección al valle con extensión de tobillo y el pie del monte con angulación de tobillo, angulación de rodilla que la vamos a conseguir con la cadera y asistidos con el piolet. Y muy importante, muy importante en este tipo de heladera y con hielo. Si no te sientes cómodo pues oye vamos de esta manera metiendo puntas y progresando poquito a poco hasta que la inclinación sea un poquito mejor o la nieve y el hielo, nieve dura, sea un poquito más amable. Bueno pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido clarificador en algunos aspectos. Hay muchos elementos que podríamos haber profundizado en ello. De hecho, esto mismo pues voy a ir a practicarlo en el exterior. Vamos a ver distintos tipos de dureza de nieve dura, hielo, en el cual pues vamos a intentar progresar de la forma más fácil hasta inclinaciones más radicales. Si vais a practicar este tipo de cramponaje, pensad que es igual que cuando hacéis autodetenciones. Que poquito más abajo tiene que haber una contrapendiente para poder parar en caso de que os caigáis. No os pongáis a ensayar técnicas de cramponaje en una pendiente donde no hay una parada. Tiene que haber una pendiente unos cuantos metros debajo, muy poco, un llano y si hay una contrapendiente mucho mejor. Bueno, pues en la Academia Encordado Formación vamos a tratar todos estos temas desde todos los ángulos que sean necesarios. Porque este es el precursor formativo, así dicho objetivamente, de muchos accidentes que tienen que ver con la progresión con crampones invernal. Así que lo vamos a ver desde muchos, muchos ángulos. Lo vamos a ver en la Academia Encordado Formación. Y si hay alguna técnica o alguna cuestión que considere que puede ser de bien común, de interés general, pues lo pondré en YouTube. Pero para todas las preguntas que tengáis, todas las dudas que haya sobre estas técnicas y que yo pueda responderlas con un vídeo, respuesta, o vídeos, tutoriales acerca de distintas técnicas, distintas formas de abordar una pendiente o elegir un itinerario. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en Encordado Formación. Y la verdad es que la formación continua es un valor que cada vez es más buscado. Y en Encordado Formación lo vas a tener. Bueno, pues te espero adentro si quieres seguir aprendiendo cuestiones de alpinismo, montañismo invernal, marranco, escalada y todo lo que se nos ocurra. ¿Perrata? Venga, nos vemos adentro. ¡Hasta luego!